Vamos ahora con información de última hora porque Lisbeth Hernández nos reporta una volcadura en el Eje 6 Sur. Lisbeth, buenos días, adelante con tu reporte. Así es, Claudia, muy buenos días. Estamos en el Eje 6 Sur, al cruce con contadores en la colonia Sifón, experimento de la alcaldía de Iztapalapa. Como puedes observar en las imágenes en vivo de mi compañero Uriel Muñoz, este vehículo volcó y como podemos ver, pues severamente afectado el ocupante. Un hombre que venía conduciendo, afortunadamente, no tiene ni un rasguño, a pesar de lo aparatoso de este percance. ¿A qué se debió? Bueno, este vehículo venía circulando sobre el Eje 6 Sur, cuando, pues al bajar el puente, vamos a pedirle a mi compañero camarógrafo que nos muestre, hay combustible tirado, de acuerdo a lo que reportan los bomberos. De hecho, ya en este momento le pusieron tierra, le echaron tierra encima, justo para evitar más percances de este tipo. Entonces, esta volcadura se debió justamente a que este vehículo patinó a consecuencia del combustible derramado sobre la vialidad, pierde el control y debido a eso es que vuelca. Afortunadamente, no hay ningún lesionado, ya fue valorado por paramédicos del ERUM. Sin embargo, pues las labores de emergencia por parte de los bomberos aún continúan en el lugar. Por supuesto, la recomendación a conducir con muchísima precaución el reporte que tenemos. Bueno, Lisbeth, pues muy peligroso, pero qué bueno que ya se controló de alguna manera y que no hubo lesionado. Seguimos muy pendientes. Pendientes, buen día. Buen día.